Pareciera que ya está todo hecho, pero todavía hay que hacer. Hay que hacer máquinas más eficientes. Hay que hacer bollas que aprovechen la fuerza de las olas. Hay que hacer lomos de burro que iluminen ciudades. Hay que hacer más turismo alternativo. Hay que hacer valijas que te avisen que te olvidaste de algo. Hay que... ¡Ey, espere! ¿Vamos de a uno? Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. La Renault Alaskan cumplió un año de existencia. La Casa del Rombo realizó una fuerte apuesta en octubre del año pasado a lanzar un producto en el segmento más competitivo de la República Argentina y que es liderada por pesos pesados como la Toyota Hilux y la Volkswagen Amarok, pero que en sólo 12 meses ha logrado ganar su espacio dentro del sector y busca seguir creciendo en el futuro. Esta camioneta no salió de manera improvisada. Tomó la base de la Nissan Frontier, que es otra de las referentes del segmento, y le colocó su propia impronta con una variedad de opciones que le permiten al cliente elegir la que mejor le satisfazga a sus necesidades. Fabricada en Córdoba, en la planta de Santa Isabel, esta pick-up de una tonelada de carga entró muy bien en el público debido a su robustez, sobre todo para el uso en el campo argentino, pero a su vez al confort que ofrecen en su andar por la suspensión de cinco brazos Multilink y por su espacio y tecnología también dentro del habitáculo. En cuanto a diseño, llegó con una nueva parrilla delantera, proyectores full LED con el característico C-Shape de Renault, techo solar con comando eléctrico, las barras de techo cromadas, llantas de aleación de 18 pulgadas y guardabarros con líneas deportivas y frente imponente. Su motor de 2.3 litros llega con sus variantes de 160 y 190 caballos biturbo, que rinde tanto en condiciones de uso profesional como para la utilización en tiempo libre y de ocio. Es un propulsor de cuatro cilindros de 16 válvulas y con distribución a cadena que optimiza los costos de mantenimiento. La Alaskan llega con ocho versiones y cuatro niveles de equipamiento. Viene con tracción simple y también 4x4 para un mejor uso off-road. En alta es ideal para caminos irregulares de tierra o de nieve, mientras que en baja la tracción se traslada en modo potencia para circular a baja velocidad, pero obteniendo el máximo rendimiento. Dentro de sus puntos altos, se destaca su habitabilidad, su confort y tecnología con elementos de seguridad que incluyen hasta seis airbags, control de tracción, asistencia de arranque en pendiente y control de descenso en pendiente.